¿Tú te lo crees o no te lo crees? Sí, me lo creo absolutamente. Y además, estamos en una situación ahora mismo de salida de la crisis que esta salida de la crisis está muy mal distribuida. Y lógicamente estos presupuestos tienen que ser unos presupuestos que empiecen a cerrar cicatrices. Nos hemos encontrado con que los beneficios empresariales han alcanzado ya los niveles del 2009. Estamos hablando que eso se alcanzó en el segundo trimestre del 2017. Y sin embargo nos encontramos con que cada vez hay gente más pobre y con menos recursos y que los salarios no terminan de subir. Es más, ha habido un acuerdo con los empresarios porque están a favor precisamente de la necesidad de esa subida salarial e incluso se estaba hablando del pacto de poder subir un salario mínimo interprofesional en tres años hasta mil euros. Estamos en la senda porque lo que los presupuestos proponen son 900 euros de subida pasando de 735. Lo que quiero decir con esto es que la subida de ese salario mínimo interprofesional que se toma como referencia para muchos complementos y para muchos tipos de subvenciones va a ser un dinero que van a ingresar directamente los españoles. Y aunque es verdad que se van a subir determinados impuestos pero que muchos de ellos van a ser aplicados, como hemos dicho, a grandes sociedades que ahora mismo se están yendo de rositas con unos porcentajes de pago de impuestos muy bajos, pues lógicamente también el propio trabajador va a ver en su propio bolsillo ese dinero aparte del incremento en las prestaciones. Por lo tanto yo creo que son unos impuestos muy sociales que se va a volver a dinamizar la ley de dependencia que estaba totalmente abandonada, que son servicios que van a recibir y que yo creo que no podemos basarnos en el hecho de que todos los impuestos que subamos van a repercutir en la no subida salarial o aunque lo paguen los trabajadores porque ya es hora de que las empresas que han tenido beneficios empiecen a redistribuir esa riqueza. Y tiene que ser así, no puede ser de ninguna otra manera. Y en la reunión las empresas van a subir los impuestos y las empresas lo van a pagar. ¿Quién sabe una cosa, María? En el momento en que el trabajador no pueda consumirse paralizar el momento antes de entrar en debate.